La actividad de hoy fue rica, el festejo de los 130 años, la inauguración incipiente del centro de comando unificado, que está el centro, está la tecnología para el centro y hoy había menos cámaras de las que va a haber, porque va a haber 31 cámaras con mayor definición que las que hay ahora, nos parece muy importante la experiencia en Montevideo es que cuando se instaló este tipo de sistema, inmediatamente bajaron los delitos, en un lugar donde había muchos delitos, se redujeron a más de la mitad, menos de la mitad, mejor dicho, y acá que es mucho más tranquilo, va a servir más como prevención de nuevos delitos que otra cosa. Este pasaje de la cárcel de la jefatura de policía de 33 al Instituto Nacional de Rehabilitación también nos parece muy importante. Nosotros al comienzo del gobierno hicimos un acuerdo multipartidario de seguridad con los cuatro partidos con representación parlamentaria que incluía sacar las cárceles de la policía en una primera instancia que quedaran en el marco del ministerio, el Instituto Nacional de Rehabilitación dependiera del ministerio y no de la policía y en una segunda instancia, sea cual sea el nuevo gobierno, salga el Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior, sea un servicio descentralizado que tenga un organismo de referencia que puede ser el Ministerio del Interior, puede ser otro ministerio, pero que tenga una autonomía mucho mayor. Nosotros queremos terminar el periodo cumpliendo con la primera parte de retirar las cárceles de la policía. Nos quedan muy pocas, así que pensamos que lo podremos hacer. Ministro, ¿qué opinión le merece la implicancia del comisionado Garcés en la actividad política y la propuesta que ha hecho de debatir con usted? La participación en la actividad política es una decisión del comisionado que yo respeto y es una decisión también del candidato del Partido Nacional. la voluntad de debatir conmigo es otro problema, porque yo debato en todo momento. Yo cuando me hacen una entrevista y me preguntan, defiendo ideas o critico otras, estoy debatiendo. Con el comisionado trabajamos prácticamente cuatro años y medio, yo como responsable de las cárceles y él como defensor de los derechos humanos de los presos en las cárceles y prácticamente estuvimos siempre de acuerdo, no tuvimos un debate previo, no ha habido una discusión, habrá habido algún punto de vista menor, diferente, pero sin ninguna consecuencia. Entonces ahora, sentarnos frente a frente para encontrar diferencias, no lo veo. Yo he tenido debate durante cuatro años y medio con el candidato del Partido Colorado, lo he tenido. Si hoy naturalmente surge un debate frente a frente, es natural. En el caso del comisionado no lo es, porque además, él por ejemplo, con respecto a la baja, le da imputabilidad, piensa lo mismo que pienso yo. En otros temas centrales no ha manifestado anteriormente diferencias. Entonces, no es natural que hoy, porque esté en campaña, nos pongamos a inventar diferencias. Las diferencias de los acuerdos surgen en la vida cotidiana y con él lo que hemos tenido en la política de cárceles, porque otra cosa no debatíamos, eran fundamentalmente acuerdos. Así que yo no creo que sea una buena forma de resolver las cosas en este caso. No por los debates, ya le dije yo, con el que entiendo que hay un debate natural, es con el candidato del Partido Colorado. Ministro, si se da la actualidad de que el Frente Amplio acceda al gobierno normalmente, ¿usted va a ser el ministro del Interior? Bueno, el doctor Tabaré Vázquez lo ha planteado varias veces. Yo también varias veces he dicho que por ahora la prioridad es consolidar lo que estamos haciendo. En el plano político, para mí la prioridad es ganar las elecciones. Y después que eso se dé, veremos. Yo creo que es imprescindible la continuidad de las políticas. Si eso implica la continuidad de las personas o no, habrá que verlo, pero después el resultado electoral. ¿Estás de acuerdo con la propuesta de Vázquez de rebajar el 30% en 5 años? Yo creo que es posible. No era posible cuando asumimos nosotros, porque nosotros teníamos una policía que no estaba capacitada para enfrentar la nueva forma de delito. Hubo dos cosas muy importantes que hubo que hacer. Una, combatir la corrupción y otra, reorganizar la policía. Sobre todo en donde existe la mayor cantidad de delitos, la inmensa mayoría de los delitos, que es en el área metropolitana. Entonces ahí hubo que reestructurar la policía, incorporar tecnología, incorporar armamento, incorporar vehículos. Hecho eso, ya empezó a dar resultados a partir del primero de enero de este año. Empezó a haber resultados en los lugares donde se están haciendo determinadas experiencias pilotos. De dos tipos. La videovigilancia, con cámaras de alta definición, digitales, con software inteligente, no las que teníamos antes, estas nuevas, con una respuesta asociada directamente a la cámara, al sistema de cámaras que hay en cada zona, empezó a bajar los delitos en 4 o 5 sesionales. Y en otras 3 o 4 sesionales donde se consolidó el nuevo sistema de patrullaje, que ya existe en todo Montevideo, desde el mediado del año pasado, pero en 4 o 5 zonas se lo está llevando adelante con gente especialmente entrenada, también empezaron a bajar los delitos. Entonces nosotros pensamos que la proyección de eso puede dar lo que dice el doctor Tabaré Vázquez, como mínimo, él dijo como mínimo en 5 años. Él creo que planteó congelar los delitos en el primer año y bajarlos como mínimo un 30% en todo el periodo de gobierno. Hay gente que dijo, es poco, pero usted sabe que desde el 95, no, desde el 90 a la fecha, desde el 85 a la fecha, nunca bajaron los delitos en un periodo de gobierno, salvo en el periodo del doctor Vázquez, que bajaron un 4% los delitos contra la propiedad, pero aumentaron las rapiñas, nunca bajó. Entonces decir, el 30% es poco, bueno, estamos en campaña y se puede decir cualquier cosa, pero nadie, ni el gobierno del 85 al 90, ni el 90 al 95, ni el 95 al 2000, ni el 2000 al 2005 bajaron los delitos. El doctor Vázquez bajó los delitos contra la propiedad, pero aumentaron las rapiñas. Y en nuestro periodo volvieron a aumentar los delitos contra la propiedad. No en el porcentaje que están diciendo, que es un disparate, pero aumentaron. Entonces decir que bajar los 30% es poco, yo creo que no es poco. ¿Tiene una respuesta por la barriera que está sin usted? ¿Y fue uno de los que dijo, por ejemplo? Sí, sí, fue el que dijo. No lo quería mencionar, pero fue el que lo dijo. Y me parece que si alguien logra bajar 30% las rapiñas, es algo muy importante. Y por otra parte, no creamos que esto es un sistema de comparación de fotos, de fotos de un periodo con la foto de otro periodo. Esto es una película, y que en esa película ha habido un aumento continuo, continuo. No hubo un momento, salvo eso que le digo, de los delitos contra la propiedad, no hubo un momento en que ningún gobierno anterior haya bajado los delitos. Entonces decir que el 30% es poco me parece aventurado. En 33, en la décima, ya hay una chacra de rehabilitación. ¿Con este proyecto se va a ampliar? ¿Qué va a pasar? Bueno, nosotros en casi todos lados, menos acá, en Artigas, quizá en Tacuarembó, cuando pasamos las cárceles al Instituto Nacional de Rehabilitación, incluso las sacamos de la jefatura. En este caso nosotros asumimos la cárcel que está en jefatura y la chacra. Una aspiración, que no la vamos a poder cumplir en este periodo, pero es una aspiración, es trasladar todo a la chacra, construir ahí. Nosotros en varios lugares estamos construyendo con el trabajo de los presos. Son los propios presos que construyen, lo cual hace posible, con menor costo, la construcción. Entonces, esa es la intención. Si lo podemos hacer, vamos a tratar de hacer eso. Y vamos a empezar, eso sí, vamos a empezar por descongestionar acá, trasladar a algunas personas privadas de libertad de acá a la chacra. Y esperamos que en algún día se puedan trasladar todos. ¿Una idea de una cárcel nueva o no? ¿Hubo una idea, en principio, acá en 33 también, construir una? Y es lo que le estoy diciendo con respecto a la chacra. Si hay que trasladar todos a la chacra, en la chacra hay que construir un salario nuevo. ¿El personal que es el mismo, el que seguirá, o van a traer gente nueva? ¿Cómo es? No, cuando nosotros hemos pasado las cárceles de la jefatura al Instituto Nacional de Rehabilitación, después se abrió un periodo de concurso para ingreso de operadores penitenciarios, que son civiles, que es un cargo que existe desde 1986 por ley, pero que en realidad la primera vez que se llenó el cargo fue en el 2011 con el Instituto Nacional de Rehabilitación. Entonces acá también va a haber un llamado para ingreso como operador penitenciario. Y libera policías para otra función. Muchas gracias, Ricardo. No, por favor.